Hola, la comunidad cristiana ágape tiene el agrado de presentar la segunda parte del curso de teología sistemática. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Gracias por estar sintonizando estas clases de teología sistemática 2. En esta ocasión vamos a estudiar un poquito sobre el Espíritu Santo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Pero debemos aclarar algo desde un principio y es que muchas organizaciones cristianas tienen sus propios puntos de vista con relación al Espíritu Santo. Algunos incluso han manipulado los conceptos del Espíritu Santo mientras otros han caído en herejías. Trataremos de responder a algunas de las preguntas que en algún momento nos hemos formulado dentro de las iglesias y que por un lado pues originan pensamientos negativos en unas personas y por otro lado otras personas se aprovechan de esta distorsión del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso trataremos de responder a esas preguntas de una manera adecuada, pero basándonos en la palabra de Dios. Así que en esta oportunidad, como en las anteriores, vamos a estar leyendo más y más lo que la palabra del Señor nos dice. Pero surgen algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿Quién es el Espíritu Santo? No qué es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo una persona o es una influencia? Porque en algunos momentos se le llama el Espíritu de Cristo y en otros momentos lo llamamos como el Consolador. Lo encontramos también como el Espíritu de gracia, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de verdad, el Espíritu de adopción y el Espíritu de vida. Lo interesante en todo esto es que habremos de estudiar quién de los escritores bíblicos se refiere al Espíritu Santo, en qué circunstancias lo menciona, qué enseñó el Señor sobre el Espíritu Santo y qué otras referencias encontramos en las Sagradas Escrituras sobre el Espíritu Santo. Ahora bien, es importante que ustedes también estudien las Sagradas Escrituras, que investiguen en los diferentes diccionarios bíblicos y los invito para que traten de leer a los comentaristas de la Biblia para ver también cuál es el punto de vista de cada uno de ellos, recordando lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo es quien nos va a conducir a toda la verdad. Recuerden bien esto, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y podemos ir anotando eso también, aunque algunos de ustedes lo saben muy bien, pero vale la pena recordarlo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y desde el principio en la Escritura encontramos que por medio del Espíritu Santo Dios creó y preserva el universo, asimismo que Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores y santificando, sustentando, trayendo dirección, iluminando y guiando a la verdad a todos y cada uno de aquellos que han creído de todo corazón en Jesucristo. Hay varios pasajes bíblicos que nos enseñan a nosotros acerca de la Deidad del Espíritu Santo. E incluso se le reconoce que se le confieren atributos divinos, es decir, es eterno, es omnipresente, es omnipotente, porque así lo encontramos también en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios para encontrar el respaldo bíblico sobre este tema. Veremos algunos textos bíblicos donde se le adscriben al Espíritu Santo las operaciones divinas en la creación, en la regeneración y en la resurrección. Y es interesante como la misma Biblia lo está colocando al nivel en cuanto a dignidad con el Padre y con el Hijo, para lo cual vamos a ver algunos versículos también. Yo los invito a ver ahí en el libro del Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias o van a verlo en las pantallas de sus computadoras o sus dispositivos. En Génesis 1, 2. Es un versículo que muchas veces usted lo ha escuchado. Dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veremos también el Salmo 139, del 7 al 10. Veamos qué es lo que dice. Hebreos 9, 14. Vamos a ver qué dice Hebreos 9, 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno. Puede subrayar esa parte. Siempre que encontramos en la Biblia Espíritu con E mayúscula, pues se refiere a la persona del Espíritu Santo. Por eso dice, el cual mediante el Espíritu Eterno. Oiga esa característica. Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí tenemos que el escritor de Hebreos prefiere usar Espíritu Eterno en vez de Espíritu Santo. Nosotros sabemos que se refiere al mismo Espíritu, ya que hasta Lucas escribe Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde por 40 días fue tentado por el diablo. Lucas 4, versículos del 1 al 2. Y vamos a ver Lucas 1, 35, que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué interesante estos pasajes, hermanos. Y vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en Juan capítulo 3, del 5 al 8, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan 3, del 5 al 8, dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de él, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Continuamos con los pasajes bíblicos, 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. Dice así, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como hemos visto, son muchos los pasajes bíblicos que nos hablan de quién es el Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, de la bendición tan grande que es en la vida del creyente, el Espíritu Santo de Dios. Aquí es donde entra en acción la teología sistemática de ordenar los pensamientos, de ordenar, de estructurar todas estas enseñanzas, mis amados hermanos y hermanas, sobre la revelación del Espíritu Santo. Es importante estudiar. Como observarán, he mencionado algunos pasajes bíblicos, pero no están todavía en forma ordenada. Si no, solamente los he citado para que nos sirva de base de lo que estoy hablando, pero aún no los hemos ordenado sistemáticamente. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar en esa línea. Veamos, se le llama también el Espíritu Santo de la promesa. Anote por ahí, se le llama el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es llamado así porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituye una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento. Si no, vamos a la Biblia otra vez y vamos a Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36 del 26 al 27. ¿Qué dice? Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Un pasaje que siempre hacemos referencia es Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, 28 al 29. Veamos qué dice Joel capítulo 2, 28 al 29. Es la más elevada prerrogativa de Cristo, mis amados hermanos. El Mesías, la de impartir el Espíritu Santo. Y esto fue lo que reclamó para sí Jesús cuando dijo y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Por eso lo llamamos nosotros el Espíritu de la promesa. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es decir que siempre es el Espíritu de la promesa. A recordarlo usted así dentro de la teología sistemática. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu de la promesa. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 33. Hechos 2, 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros y que oís. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5. Nos dice, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora bien, siguiendo esa secuencia, primero el Espíritu Santo como el Espíritu de la promesa, ahora vamos a hablar un poquito sobre la Deidad del Espíritu Santo. Esto es algo que escandaliza a muchas organizaciones, muchas sectas, muchas personas. Cuando hablamos de la Deidad del Espíritu Santo, dicen que estamos equivocados, porque entonces tenemos muchos dioses, bueno, bla, 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 un montón de cosas. Pero vamos a ver qué nos dice también sobre estos atributos divinos que se le dan o se le reconocen al Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice que es eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente, como lo dije anteriormente. Se le adscriben operaciones divinas, como son en la creación, en la regeneración, dije antes, y resurrección. Ya en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4, Hechos de los Apóstoles. Dice así, En 1 Corintios 2, del 10 al 11, dice, Así que vayamos pensando en esta situación, en esta secuencia que pusimos anteriormente. Hoy estamos hablando en este punto sobre esas características, esos atributos que se le reconocen a nuestro Padre, que están también en el Espíritu Santo. Veamos ahí en 1 Corintios 3, 16, que dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahora veremos Romanos 15, 19. Con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, he predicado de toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Hebreos 9, 14, dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Segunda de Pedro 1, 21. Veamos que dice Segunda de Pedro 1, 21. Dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Salmo 139, del 7 al 10, dice, ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sepulcro hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué hermoso esta palabra. Romanos 8, 11 dice, Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Por eso dije que se le pone a un mismo nivel de dignidad con el Padre. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vamos a ver también Mateo 28, 19. Vayamos anotando esas citas. Usted las va a ir repasando. Y si quiere, vuelve otra vez a pasar el video para que le quede bien claro todo esto. Vamos a ver Mateo 28, 19. Dice, Yo espero que estas breves reflexiones de la teología sistemática nos ayuden a entender más el mensaje de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ir escudriñando. Me pregunto, y esto para que usted lo ponga ahí en la sección de los comentarios. ¿Qué errores se cometen acerca de este tema? ¿Usted ha oído sobre este tema? ¿Por qué algunas organizaciones cristianas han enseñado mitos, algunas falsas enseñanzas sobre este tema tan precioso? ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema que hoy hemos expuesto? Si te ha gustado el video, pues le das un me gusta. Si quieres compartirlo con otras personas, puedes hacerlo también. Pero es importante para nosotros que nos dejes tu comentario sobre este tema tan maravilloso. Apenas estamos empezando. Y durante todo el proceso vamos a ir tratando de quitar algunas falsas enseñanzas que son muy populares en muchísimas, muchísimas iglesias. Porque se ha distorsionado la palabra de Dios por medio de los mercaderes de la palabra. Así que un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Gracias!